Es el autor del atentado de Londres, Khalid Massoud, 52 años, nacido en el Reino Unido, casado y padre de tres hijos. Cuenta con un amplio historial delictivo, condenado varias veces por posesión de armas, agresiones y desorden público. Hace unos años fue investigado por vínculos extremistas. Algunas fuentes aseguran que era un converso al Islam, pero no se siguieron sus pasos porque Scotland Yard no lo consideraba como uno de los 3.000 potenciales terroristas que vigilan. Llegó a Londres desde la ciudad de Birmingham, a unos 200 kilómetros al norte. Allí alquiló el coche con el que atropelló a los viandantes que atravesaban el puente y finalmente lo estrelló contra la verja del Parlamento. La policía científica ha revisado cada centímetro del pavimento de Westminster donde Massoud fue abatido. Buscan pruebas que ayuden en la investigación. El DAES en un comunicado ha reivindicado el atentado y sin dar nombres reconoce al atacante como un soldado del califato. La policía cree que Massoud actuó solo e investigan sus viajes, comunicaciones y su actividad en internet. Como esta en la que 24 horas antes del ataque se señalaban las coordenadas del atentado. Se han realizado redadas en varias ciudades. Por el momento hay 8 personas detenidas en Birmingham y Londres. La policía los acusa de estar preparando nuevos atentados. Mientras tanto de las 40 personas que resultaron heridas, 28 siguen en el hospital. A Francisco el coche del atacante le pasó por encima. Ha sido operado y ahora asegura que siente que ha vuelto a nacer. Me siento bien, siento que estoy vivo, pero me cuesta dormir porque veo el coche golpeándome. Estoy intentando superar este momento psicológicamente. Seis de los heridos permanecen en estado crítico.